Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Mari José García González, con quien estaré conversando sobre el acercamiento hacia animales diminutos. Bienvenidos. Hola, Mari Hope. Hola, me parece que estamos teniendo algunos problemas de conexión con nuestra invitada. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a esperar unos minutos para que se vuelva a conectar. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, ¿me escuchas bien? Hola, ¿cómo estás? No te escucho. ¿No me escuchas? Yo sí te escucho bien. Un poco entrecortada, pero bien. Sí, sí te escucho. ¿Ya nos escuchan? Te escuchas un poco entrecortada. No te escuchamos, Majo. ¿Te puedes volver a conectar? Ahí ya un poco mejor, pero se quedó un poco pausada tu imagen. ¿Ya nos escuchas tú? ¿Ya nos escuchas tú? Hola a todos, estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión con María José. Esperemos ahorita se arrasaban pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar a que María José pueda conectar de nuevo y esperemos que sea mejor su conexión. Espero ya estén listos de una tarde interesante. ¿Me escuchas mejor aquí, Gio? Sí, sí, sí. A ver, esperemos que haya sido eso y ya se escuche muy bien. Sí, ya, ya te escuchamos. Perfecto. Tú sí nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, yo les escucho bien. Yo te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, pues esperemos así siga. Hay cualquier problemita y vemos cómo lo resolvemos. Ay, ojalá que no. Sí, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y pues te iré presentando. Eres bióloga por la Facultad de Estudios Superior y Sistacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres especialista desde hace cinco años en el estudio taxonómico de Briozós en México. Has asistido a cursos sobre taxonomía y ecología de Briozós a cargo de investigadores pioneros del grupo como lo que son el doctor Leandro Vieira Manzoni y la doctora Judith Winston. Actualmente estás estudiando la maestría de ciencias del mar y la hipnología en la Facultad de Ciencias en Cisar, Yucatán. Bueno, pues como ya lo dije, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos un poco sobre ti, tu historia y todos los proyectos en los que andas mal. Y mi primera pregunta es, ¿tú desde pequeña soñabas con ser bióloga, científica, todo esto? ¿O cómo fue que llegaste a la biología? ¿Nos puedes contar esa parte de la historia? Ah, claro, Gio. Pues gracias a ti por invitarme y pues fíjate que yo desde que estaba en la primaria quería estudiar biología. Y mi interés surgió cuando iba en sexto de primaria que me dejaron hacer un trabajo sobre algo que me interesara en algún museo y fui al Museo de Historia Natural y estaba investigando trabajo de Darwin y de taxonomía. A mí eso me llamaba mucho la atención, pero a la vez decía, oye, eso está muy difícil, ¿no? De lograr y de conseguirlo, pero era mi sueño. Ok. Entonces, desde esa, pues, ir al museo, digamos, ahí despertó tu interés. Sí. Oye, ¿y cuál ha sido, pues, uno de tus mejores recuerdos como estudiante ahí en la FESI? ¿Qué fue lo que más te gustó al estudiar biología? Pues, yo creo que como, bueno, no sé si muchos de mis compañeros, pero las prácticas de campo era algo que me apasionaba mucho, ¿no? Y ver de qué manera tú podías aplicar ese conocimiento que veías en las aulas, en los laboratorios, ver que había un uso y que había una forma de llevar a cabo esta investigación, era lo que más me apasionaba en el campo. Y más cuando se trataba de, pues, hacer trabajo en el mar, era mi sueño hecho realidad. Sí, creo que la mayoría de los colegas biólogos es como lo que más disfrutamos, ¿no? Esa salida de campo, como que, pues, tiene sus lados divertidos, el aprender, ¿no? El poner en práctica todo lo que aprendemos en aulas, siento que ahí es donde, pues, aprendemos un poquito más. Oye, ¿y cómo fue que llegaste a los curiosos? ¿Cómo nació esa pasión? Cuéntanos. Pues, fíjate que es una historia, bueno, no muy larga, pero resulta que en la carrera unos compañeros me comentaron que había un libro que se llamaba Cartas a un joven científico. Yo, en un principio, quería estudiar algún invertebrado que fuera del mar. Y entonces, al darme cuenta de este libro, y al leerlo, vi que había unos, porque en realidad este libro da consejos hacia un joven científico, como lo dice el título. Y entonces, da muchos consejos, pero dentro de los que más se me quedaron grabados y los que más me gustaron, fue que decía que, como un joven científico, lo primero que te tiene que hacer un tema es apasionarte. Lo segundo es que él sugiere que en el área de la investigación muchas veces es bueno explorar diferentes campos que están poco estudiados, ya que es más fácil que puedas ser pionero en esas investigaciones y destacar en los grupos, pues, ya que la competencia en la investigación es bastante complicada, ¿no? Entonces, fue algo que a mí me movió mucho y dije, eso suena muy interesante, pero jamás pensé que en la vida me fuera a pasar estar con un grupo poco conocido. Y entonces, en el laboratorio, que yo estaba en el laboratorio de ecología para hacer mi tesis de licenciatura, yo le comentaba a mi profe, que era mi tutor en ese momento, que yo quería estudiar porales, porque yo pensaba que era, no sé, lo que todo mundo a veces conocemos, y él me ofreció ese tema y dije, porale, pues está padre, yo quiero estudiar eso. Pero al poco tiempo me dijo, oye, ¿qué crees? Que va a venir una investigadora que se llama Judith Winston, ella es pionera en el estudio de briosos con los animales que ahora trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves? ¿No te interesaría irte a un curso a CISAL? Y, pues, la idea es que hagas tu tesis de eso, te empapes del tema y empieces a conocer para que a la larga tú puedas estudiar esos animales en el país. Y me parece una oportunidad bien padre. La verdad, yo en la carrera nunca, no sé si ustedes, pero yo no vi briosos en el temario de zoología. Entonces, pues, me sonaba, pero empecé a investigar y dije, se oye padre, o sea, se oye como lo que yo buscaba, pues un invertebrado, marino, acuático. Y dije, guau, sí, sí quiero. Pero al yo llegar al curso, pues, es una investigadora súper importante, es estadounidense y es pionera. Ella tiene, no sé, alrededor de setenta y tantos años. O sea, lleva toda su vida investigando los briosos y me apasionó, me llamó por completo. A pesar de que yo llegué a ese curso, pues, en ceros, en blanco, aprendí mucho y se me abrió, pues, un panorama muy diferente a lo que yo conocía, ¿no? Entonces, pues, me quedé en briosos y fue algo que me ha apasionado muchísimo. Poco a poco les fui tomando mucho cariño. Ya voy para, bueno, cumplí ya cinco años de estudiar briosos y es algo que me apasiona muchísimo y me encantan y es un, sí, un cariño que me comentaba mi tutor de la maestría. Es que cuando uno llora por su taxa es lo mejor que te puede pasar. Y sí, casi, casi, no. O sea, de tanto cariño de verlos, de estudiarlos, porque es un proceso bastante difícil trabajar con algo que no conoces, que ni siquiera sabes cómo estudiarlo, cómo procesarlo, en dónde buscarlo, porque ni siquiera hay claves. Entonces, gracias a los cursos que me invitó mi tutor de la maestría, pude obtener toda esta literatura. Pero a veces sí eran muchos golpes de cabeza de decir, ¡Ay! No entiendo qué será. O sea, muchas veces sí dije, ¿por qué estoy haciendo esto? No le entendía. Me costaba mucho trabajo entender las estructuras, tan solo los nombres, para qué funcionaba cada cosa. Me hacía muchas bolas. Entonces, yo creo que lo que más me gustó fue apreciar todas esas horas bajo el microscopio, bajo los libros, bajo artículos, y encariñarme con eso. O sea, siento que eso fue lo más bonito de trabajar con este grupo. Y así fue mi historia. Ok, mira, qué interesante que, como tú dices, era un grupo desconocido para ti. Mira ahorita cómo te escuchamos hablar tan apasionada de tu grupo, de que te encanta trabajar con ellos y que lo disfrutas, que eso es sumamente importante. Oye, Majo, ¿y de qué trató ya cuando ya te metiste en este grupo? ¿De qué fue tu tesis de licenciatura? Mi tesis de licenciatura fue de un género que se llama género parasmitina, y yo hice una revisión de todo el país, para dónde estaba reportada, y pues los rangos de distribución de este género. Ok, bueno, y para los que no sepan qué son los brisos, nos podrías dar así como que una explicación así muy, a grandes rasgos, para los que no tengan idea de qué estamos hablando. Sí, ¿verdad? Claro. Pues son animales, son coloniales, son diminutos, miden las colonias alrededor, lo que mide la palma de mi mano ahí, un poquito así, más o menos las más grandes, pero puedes encontrar las más chiquitos. Tienen diferentes colores, tú cuando lo ves, pareciera como que es una textura encima de una roca, porque necesitan de un sustrato para poder crecer. Entonces los brisos son animales, séciles, es decir, no tienen la capacidad de desplazarse, necesitan de un sustrato fijo para poder crecer y reproducirse. Son acuáticos, se distribuyen desde los polos hasta, bueno, en diferentes profundidades y diferentes salinidades. Hay en estuarios, hay en ríos, hay en océanos y básicamente son así. Contienen, bueno, tienen una, lo que los distingue es que presentan una corona tentacular que se llama lofóforo. Esta corona tentacular les sirve para generar corriente y adquirir su alimento, ya que como no se pueden desplazar, tienen que generar corriente y adquirir su alimento. Ok, gracias por la explicación. Y, oye, ¿y es fácil ir a colectarlos o cómo es ese proceso? Pues fíjate que al principio me costaba mucho trabajo. La primera vez que fui yo sola a recolectarlos, sí me frustré un poco porque no sabía si lo estaba haciendo de la manera correcta. Y entonces, pues, es difícil, como les comento, en un pedacitito de concha o de pedacería de coral se ve, pero, pues, tú cuando estás buceando es difícil verlo por el, por la turbidez del agua, por el tamaño, porque, pues, muchas veces se te mueve todo y no distingues. Y lo que a mí me pasaba es que yo tomaba el sustrato del que había la colonia, pero muchas veces no estaba segura si, pues, nada más había una colonia, ¿no? Por ejemplo, era un sustrato de este tamaño y yo decía, uy, pues, un tanto tamaño para nada más una colonia, pues, a ver qué cosas saqué, ¿no? Y, pues, sí, cuando las recolecté, estas se colocan en alcohol al 96% para preservarlas. Ya después se le va dando otro tratamiento. Pero la sorpresa fue que cuando yo ya las empecé a revisar en el laboratorio, eran muchísimas colonias. En una, la concha que tiene el récord, es una concha como de este tamaño, y tiene 164 colonias. ¡Guau! ¡Un montón! Yo solo me canto a ver tres máximo, y como aparte tú ya que las recolectas, las pones en alcohol, también llevan un proceso para poderlas limpiar. Cuando tú las limpias, sorpresa, aparecen muchísimas, más de las que captaba tu ojo nada más, ¿no? Y son bien raros porque la muestra mojada se ve diferente. Teca se ve diferente, limpia se ve diferente. Y yo necesito, para identificarlos a nivel de especie, fotografías de microscopía electrónica de barrido. Entonces, también se ve otra cosa completamente, y como dice el título de esta charla de, literal, es un acercamiento hacia especies diminutas. O sea, eso es lo bonito de trabajar con este grupo. Que tú nada más dices, ¡ay! Ve una roca, quién sabe qué sea, pero ¡guau! Le haces el acercamiento, y te impactas con la belleza que hay ahí, ¿no? Cuando tú no te imaginarías que podría haber tanta vida en un pedazo de roca. ¡Guau! ¡Qué increíble, Majo, que te dediques a estudiar! Pues este grupo, que como ya bien lo decías, es poco conocido, y por lo que nos cuentas, hay mucho todavía por descubrir, como en esa concha, ¿no? Encontraste demasiadas colonias, y me imagino que hasta muchos van a hacer nuevos registros, nuevas especies y demás, ¿no? Sí, incluso hay hasta nuevas familias. ¡Guau! Es algo bastante impactante, ¿no? Y eso es lo bonito y lo gratificante de este trabajo. Pues estar con un grupo poco estudiado, que al parecer no siempre está tan poco estudiado, porque pues muchos estadounidenses, rusos, han venido y han hecho estudios aquí. Entonces, pero para nosotros es muy desconocido. Y es... Sí, bueno, sí, para los mexicanos. Entonces, es bonito también trabajar con un grupo en tu propio país y decir, miren, hay todo esto, y hay nuevas cosas, y prácticamente todo es nuevo registro. ¡Guau! Entonces, es un largo trabajo por delante, Majo. Ya lo dices, hay muy pocos, pues, especialistas en México, ¿no? De que se especialicen justamente, perdón por la redundancia, en estudiar este grupo, ¿no? Como que muy poco conocido. Sí, yo también recuerdo en mis clases de biología marina, como que nada más, ah, sí, hibriosos, pero ya tantito, y ya, o sea, nunca más lo volvíamos a ver, a menos de que pues alguien estuviera estudiando. Y qué bueno, y qué padre que tú lo estés haciendo, porque ya nos vas a contar todo, pues, importancia, ¿no? Que tiene también estudiar estos organismos y demás. Y como tú dices, son tan pequeños, que uno no se imagina que haya vida en un pedazo de roca, en una concha, en cualquier sustrato, y que aparte, bueno, ya me comentabas, que tienen unas estructuras sumamente bonitas, ¿no? Sí, son súper arreglados, y cambian mucho de esqueleto a esqueleto, porque creo que es algo que no les comenté. Para estudiar a los griosos, yo lo que necesito, bueno, para el orden que yo trabajo, necesito el esqueleto. Entonces, con ese esqueleto, este orden que yo trabajo, se caracteriza por tener diferentes ornamentaciones en el escudo frontal, es decir, la parte que está en contacto con la columna de agua. Y entonces, dependiendo del tipo de ornamentación que presente la especie, bueno, es como lo vamos a ir determinando. Ok. Oye, ¿y tienes alguna especie favorita de varios? Sí, tengo... De hecho, es el género con el que hice mi tesis de licenciatura. Se llama parasmitina. Es mi favorito porque... Yo creo que fue por el cariño que le tomé al trabajar con ellos primero. Entonces, siento que es algo muy especial y sí, es con el que más me gusta. Y de hecho, muchas amigas del laboratorio me han dicho que parece galleta, come galletas, o que parece alguien que está gritando porque se ve como... Pues sí, una estructura como cuando abres la boca y se ve tu campanilla y lo demás hueco, así se ve el orificio por donde sale el organismo. Entonces, como mi favorita. Sí, tiene un significado muy especial para ti, ¿no? Ya, justamente. Oye, ¿y si no fueran hambriosos, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Uy, fíjate que con un montón de cosas, pero lo que más, más, más me hubiera apasionado es con chimpancés. Es algo bien diferente, pero me hubiera gustado mucho. Pero, pues no se dio la oportunidad. La vida me llevó por otro rumbo porque igual yo había pensado en un punto de la carrera cuando todavía no me decidía en qué hacer mi tesis y ese tipo de cosas. Yo pensé en... Sí, acabar Biología, pero dedicarme a Veterinaria. O sea, hacer una segunda carrera así lo llegué a pensar. Y... O sea, era algo que no me desagradaba, pero después encontré Brio Sos y después dije... Creo que encontré a dónde pertenecía. ¿Encontrar en tu lugar? Sí. Bueno, y justamente, pues ahorita estás estudiando la maestría y pues sigues con este grupo que te encanta. ¿Nos puedes platicar qué es lo que andas haciendo ahora con este grupo tan bonito que son los Brio Sos? Pues yo lo que me dedico a hacer en mi tesis de maestría es a identificar tres géneros. Uno de ellos es Parasmitina, el que hice en mi tesis de licenciatura, otro que se llama Esmitina y otro que se llama Esquizoma Vela. Esos tres son parientes. Pertenecen a una misma superfamilia, son muy parecidos entre sí, pero ahora me estoy encargando de reportar esas especies para seis arrecifes. Cuatro de esos arrecifes con los que yo trabajo nunca se habían explorado. Al menos no hay registros de eso. Entonces, pues sí, estamos haciendo un trabajo bastante importante. Ahorita llevamos, bueno, llevo 1900 ejemplares identificados a, bueno, diferentes morfotipos para esos seis arrecifes. Entonces, de ahí yo solo estoy haciendo para mi tesis tres géneros. Pero la idea es continuar con toda esa investigación, identificar lo más que se pueda en este tiempo o después para crear, pues lo que estamos haciendo es una base de Brio Sos, una colección nacional para que exista algo ya bien en forma, ¿no? En el país que la gente que se aviente a estudiarlos tenga una base de dónde empezar, sepa que, o sea, que ya está un trabajo para no empezar desde cero, ¿no? Yo creo que también es algo bien importante para los estudiantes que se motiven a saber que hay algo y que pueden contribuir de esa forma. Sí, qué padre trabajo lo que estás haciendo, Maru. Mira, y justamente aquí Pastora te pregunto, dice que qué increíbles organismos y dice que y cuánto trabajo. Dice que si sabes si los Brio Sos tienen sistemas circulatorios. Pues, tienen unos sistemas muy complejos. Sistema circulatorio como tal es poco desarrollado, tienen, pues, sistemas diferentes a los que tenemos nosotros, pero, sí, podría decirse que sí. Ok. Oye, ¿y es difícil trabajar con Brio Sos, por ejemplo? Pues, sí es difícil en el sentido que, por lo que te comento de la investigación, que muchas veces no sabes si pueden, si lo puedes encontrar tan fácil en la literatura. Ese fue lo más, lo más difícil, saber en dónde buscarlo. y también saber qué tipo de literatura es la adecuada porque hay muchos lugares que buscas en internet y que sí te aparece que son, pero son falsos. Muchas veces no te dicen bien qué es. Entonces, es algo que te confunde mucho porque he entrado a varias búsquedas en internet y he encontrado unas cosas bien raras que no están comprobadas y que están erradas. Y es normal porque pues, es difícil encontrar ese tipo de información, no es accesible para todos. Ok. Sí, como bien lo decías, hay muy pocas especialistas, ¿no? en el mundo que se dedica a este grupo y pues ahora aquí en México pues también tenemos aún menos, ¿no? Entonces, es un poco complicado y ya nos decías que casi no hay claves taxonómicas, entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer. Bueno, pues invito a todos los que nos están acompañando que si tienen preguntas para Majo, las vayan dejando en los comentarios y mientras tanto, Majo, algún reto de los tantos que te ha tocado enfrentar que nos quieras compartir que para ti haya sido uno de los más difíciles de superar. Pues, han sido, yo creo que varios retos en la carrera, en este momento, creo que siempre hay un reto que enfrentar, simplemente van cambiando como dependiendo tus, no sé, aspiraciones o lo que vas queriendo, ¿no? Tan solo pues, entrar a la maestría fue todo un un viacrucis, ¿no? No sé cómo se pueda decir, fue un proceso largo, entonces, desde ahí son cosas que a veces te desaniman mucho, ¿no? No entrar a la primera, en la carrera quizás no llevar como el mejor promedio de la generación, muchas veces algo que igual te comentaba que en el libro de Cartas a un joven científico también menciona que mucha gente tiene la creencia que para ser ciencia debe ser alguien, wow, súper dotado, súper honesta, ¿no? Sí, y no necesariamente y algo que me gustó mucho del libro es que simplemente tienes que ser dedicado, tienes que ser responsable, encontrar algo que te apasione y pues ir con todo el esfuerzo que tú tienes para poder lograrlo porque definitivamente yo creo que nada en la vida es fácil, ¿no? Y si te acercas a las personas adecuadas, si pides ayuda a personas adecuadas, si tú también analizas muy bien qué es lo que quieres dedicarte, yo creo que ahí está la clave porque mientras hagas algo que te apasione no te va a costar tanto trabajo como como parece, ¿no? Así es. Oye, y a pesar de todos estos retos que te ha tocado enfrentar, ¿volverías a estudiar biología? Sí, otra vez volvería a estudiar biología y mil veces lo haría porque es algo tan amplio, puedes estudiar muchísimas cosas y yo creo que también lo que pasa es que, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo entré a biología no me imaginaba de qué podía trabajar. O sea, yo creo que cuando eres médico, no sé, sabes, abogado, sabes que tu rumbo va como más o menos para un lado con tus pacientes, con tus clientes, pero en biología el campo es tan amplio que ni siquiera te permite analizar qué puedes hacer, ¿no? Y a mí me pasaba que iba avanzando en la carrera y decía quiero esto, después quiero esto, después quiero algo más y creo que así me sigue pasando, o sea, ya más encaminado a los gruesos, pero es algo que puede durarte toda la vida, ¿no? Ese entusiasmo por querer aprender todo. Sí, totalmente. Mira, por aquí te mandan, dicen que ya quieren ver tus publicaciones, que es admirable tu trabajo, que saludos parte de José Luis Tello, que mucho éxito. Te pregunto Daniela, que dice, Majo, ¿a dónde te gustaría llegar con tu investigación en varios metas personales y académicas? Pues me gustaría identificar todo lo que está en la colección, lo que estamos empezando. Es algo que, lo que más me interesa, saber todo lo que tenemos y registrarlo, que ya quede con todo su nombre a lo que pertenece y poder compararlo con otros lugares en lo que aparece. Ok. Nancy, también, Majo, un abrazo. Y, gracias, si pudieras cambiar algo en la manera en la que se hace ciencia, ¿qué sería? Ay, qué difícil. Pues yo creo que primero que nos dieran más recursos. Yo creo que eso sería lo más importante. Otra, que se le diera, uy, muchas cosas, ¿no? pero que se le diera el valor desde que eres niño, que te inculquen qué importante es hacer eso y que los investigadores ganaran más de lo que gana no estoy demeritando a los futbolistas ni a la gente que hace deporte ni a los diputados, pero sí estaría más padre que los investigadores ganaran mejor. O sea, solo ahorita con las vacunas, ¿no? La gente, los investigadores que están haciendo tantas vacunas a destajo, el sueldo que tienen comparado con lo que ganan los que gobiernan el mundo no creo que sea comparable y eso yo creo que sería. Ok. Oye, Mago, a lo largo de tu carrera has tenido pues muchas satisfacciones desde el momento que te convertiste en bióloga o estudiaste biología, ¿no? Y pues me imagino que también te ha tocado o sea, a lo mejor pues nombrar nuevas especies, pero para ti ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Pues mi mayor satisfacción han sido muchas, pero yo creo que es bonito cuando alguien reconoce tu trabajo y reconoce la importancia de lo que estás haciendo y que diga ¡guau! ¡qué padre que te animaste a estudiar esto! Es algo que a mí me llena mucho, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado que pues así hay momentos de crisis, es decir ¡ay! ¿a alguien sí le importará lo que estoy estudiando? ¿de qué servirá? O sea, a veces es mucho el esfuerzo y no sé pues tú piensas mil cosas, ¿no? Y decir sí, ¿a quién le importa? Y pues mi mamá siempre me dice claro que es muy importante, ¿no? Pero a veces es difícil tú creértela, ¿no? Y no sé, muchas cosas y eso es muy gratificante que alguien te diga que qué bueno que estás en eso y que que qué padre, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito. Sí, porque al final de cuentas creo que todo lo que hacemos es importante, interesante y además nunca sabemos bueno, o sí que al final nuestro trabajo puede inspirar a alguien más o puede ayudar a alguien más que apenas esté en la carrera o sea alguien vea esta charra y vea y vea lo increíble que es trabajar con Briegos y diga ¡guau! Me encanta ese grupo y voy a hacerlo, ¿no? Sí, y sí eso es como tú dices eso sería lo más padre, ¿no? O sea que más gente se anime y diga ¡guau! Pues está padre este grupo, ¿no? Y que más se animen porque hay mucho trabajo. Sí. Oye, me imagino que a lo largo de tu vida y de la carrera has tenido pues muchas muchas personas que te han inspirado ¿nos puedes compartir alguna de ellas? ¿Quién ha sido tu inspiración? Ya sea académico, personal lo que tú quieras compartir. Pues fíjate yo creo que las primeras personas que me han inspirado son mis papás mis abuelitas maternas que que han sido muy pues muy trabajadoras mis amigas del laboratorio desde luego mis compañeras todas las compañeras de CISAL son unas guerreras en todo aspecto y en todo sentido son unas mujeres muy fuertes que me han inspirado muchísimo y es algo que es bastante reconfortante ¿no? Ver que hay alguien que lo está haciendo que ha logrado cosas increíbles es algo que lo que más admiro Ok Mira por aquí Diana Blue dice Hola Majo ¿Cómo llegaste a estudiar los briosos y qué sabemos de ellos en México? Ay pues mira Pues mira Hola Diana Pues resulta que le comentaba a Gio que cuando yo llegué a estudiar bursos fue cuando estaba con el profe Tello y yo lo buscaba porque yo le decía oiga profe como que puedo estudiar yo lo buscaba un montón y le decía oiga puedo estudiar no sé corales y de repente me dijo ¿qué crees que va a haber un curso en CISAL con la doctora Judith Winston y fue cuando dije pues sí eso estaría increíble y pues me aventé y igual lo que le comento a Gio es que lo que más me inspiró fue trabajar con un grupo poco estudiado ya que por la competencia había más posibilidad de que igual tuviera un huequito en algún lado y ¿qué sabemos de en México embriosos? Pues que son un grupo bastante grande son demasiados hay muchísima diversidad y pues hasta ahorita llevamos mil novecientos morfotipos diferentes y apenas estamos averiguando qué son y qué distribución comparten en el mundo con otras especies así que tienes mucho trabajo por delante Mal Rivera dice hola si descubrieras una especie ¿cómo la llamarías? la llamaría con el nombre de mi perrito mi perrito falleció el año pasado entonces a él lo quise mucho 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 y entonces le pondría el nombre de mi perrito ok qué bonito bueno pues si lo he invitado a todos los que me están acompañando que si tienen más preguntas para Maju los dejen en los comentarios y de todas las personas a las que admiras Maju te inspiran especialistas en los dos ¿con quién te gustaría colaborar? en un futuro uy pues con Judith Winston y con Leandro Vieira y con ellos sería pues mi más grande logro de hecho con Leandro Vieira ya hemos colaborado y es algo increíble como que en tu sueño más fumado se me hubiera ocurrido ¿no? pues es como lo más bonito que te puede pasar colaborar con alguien grande y pues también con Judith Winston sería lo más increíble que me podría pasar estamos seguras que lo vas a lograr no sí estaría genial Daniela dice ¿cuáles son las zonas de muestreo en tu tesis de muestreo? son seis zonas es el Arrecife Banco Pera Banco Nuevo Arrecife Alacranes no sé si ya dije Cayo Nuevo no Cayo Nuevo Arrecife Triángulos y Arrecife Banco Obispo ok perfecto ¿alguna anécdota curiosa chistosa que nos quieras compartir que te haya pasado y que se pueda comparte pues podía entrar en chistosa y estresante resulta que cuando me fui a la campaña para muestrear estos arrecifes que les comento fue una campaña larga no sé si recuerdo como nueve días diez y pues era ir a agarrar todo lo que yo pudiera para para explorar algo que nunca se había explorado entonces yo iba bien emocionada muestré un montón y pues estos briosos bueno el sustrato lo debo preservar en alcohol al 96% entonces ya no me acuerdo si iban cuatro o cinco días y ya casi yo me acababa todo el alcohol del barco sí qué pena con todos pero me emocioné mucho y entonces lo que tuve que hacer fue reciclarlo entonces lo que hice fue quitar esas esas muestras que ya llevaban cuatro o tres días secarlas y en esos litros que había reciclado meter las otras muestras las que iban saliendo entonces fue algo bastante tedioso porque si de por sí ir a campañas es bien cansado y es mucho trabajo ahora haciendo esto fue como que trabajé doble y pues después les dije pues ya se los recompensé porque encontramos unas cosas increíbles así que valió la pena y pues ya con toda la pena del mundo tuve que que hacerlo bueno pero ya al final salieron cosas muy interesantes ¿no? como dices que te emocionaste mucho y pregunten que qué se sabe de los buriosos de agua dulce en México pues fíjate que el conocimiento de buriosos en México es poco y a eso voy en el agua dulce es mínimo había una una amiga que trabajaba con buriosos de agua dulce pero la verdad ya no supe si está continuando pero si el estudio de buriosos en México es escaso en agua salada en agua dulce es mínimo ok bueno por ahí dicen que Diana dice se emocionó tanto majo que aún no termina de revisar toda esa materia y ni terminaré como en quién sabe cuántos años ni siquiera sé si la vida me dé para acabar por eso quien lo esté viendo puede entrar a briosos para que para que me ayude si ya saben que si no tienen algún tema de tesis o no saben en qué grupo irse ya saben que buriosos están necesitando mucha ayuda hay mucho material por trabajar te pregunto Alma que cuál es tu sueño con respecto a los buriosos ay mi sueño pues mi sueño uy no ahí ya me voy a volar la verdad pero mi sueño no quiero nada pero me gustaría que en México hubiera un laboratorio exclusivo de briosos porque en México no hay eso y sí me encantaría que hubiera uno pues ahí está majo ya tú puedes irlo fundando poco a poco y cumpliendo con sus clientes de sueño o sea yo creo que es un sueño que así se puede lograr pues sí esperemos que sí oye y aunado a esto digamos que si viviéramos en el mundo ideal donde pues tuviéramos los recursos suficientes del financiamiento donde no fuera limitado ¿cuál para ti será tu proyecto ideal? uy pues sería muestrear todo México ay sí muestrear todo todo México de todos los arrecifes encontrar diferencias de especies ver si existen especies endémicas ver también la importancia de estas especies porque porque tan solo hay algunas especies como de babosas de mar que se alimentan de una cierta especie de de brioso entonces me gustaría cómo afecta esto ecológicamente o sea apenas estamos viendo que hay para después partir de qué nivel ocupan ecológicamente si son incluso algunas invasoras porque muchas llegan en cascos de barcos yo ahorita tengo una especie que la reporté para arrecife bancobispo y para creo que para los seis arrecifes está presente que se llama parasmitina cautela y esta especie me llama mucho la atención porque hay un único un único un único registro está para islas mauricio entonces es algo bien interesante ¿no? si esa especie que qué lugar ocupa ahí y todo eso me gustaría saber ok mira por ahí sé que te faltó decir que la tenga tu nombre ah pero sí también una no es cierto pues eso ya sería pero pues estaría bien estaría bien el piloto y Game Game Seals pregunta que si hay brosos invasores en México y en qué afectan es lo que no sé pero pues apenas vamos a vamos a ir viendo y a ver cómo vamos a discernir entre invasor entre varios términos que es ahorita lo complicado porque tan solo llegan muchas muchas especies en el sargazo y yo la verdad todavía no sé eso claro ya no lo decías apenas están en el paso donde están conociendo qué hay qué es lo que tenemos en México en ciertas zonas entonces sí aunque fíjate que hay un laboratorio en Brasil que es donde está el doctor Leandro Veira que él me ha apoyado mucho con las identificaciones él da pláticas y ha hecho conferencias sobre esto de brosos invasores supongo que sí hay también en México pero tendríamos que delimitar muy bien todo eso ok Diana dice ya platicaste del papel ecológico de los brosos en los ecosistemas donde están nos cuentas algo ok pues son muy importantes porque son filtradores entonces son microfiltradores o sea están chiquitos pero ayudan a tener el micro hábitat limpio eso es algo bien importante y de lo que más destaca también que son la principal el principal fuente de alimento de muchos organismos como pignobonidos pignobonidos y babosas de mar entonces entre otras cosas peces pero sí son muy importantes por eso que le confieren la salud al microambiente ok y te preguntan ¿y cuántas especies de brosos en el Pacífico Mexicano? uy pues hay más especies de brosos mira en México hay un aproximado de 132 especies de brosos en todo México en la parte del Pacífico es donde hay la mayoría alrededor de digamos alrededor de 100 pertenecen al Pacífico aproximadamente y las demás para el Golfo pero ahí también cabe destacar que muchos de lo que pertenece al Golfo de México solo contamos la parte de México que en realidad es poquita comparada con lo que tienen Estados Unidos mucho de lo que está reportado para el Golfo es para Estados Unidos ok bueno y también pues aquí a decir que pues en México pues nos han hecho tantos estudios ¿no? como se debería quizá tengamos más especies pero pues falta ¿no? como que muestrear más esas zonas sí oye Majo y tienes así como toda buena bióloga turista de lugares en el mundo en los que te gustaría ir a explorar conocer sí tengo muchos lugares que quiero explorar ay pues yo creo que no sé si de todos los biólogos pero mi favorito sería ir a Islas Galápagos o sea siento que ese sería mi mi mayor sueño y pues de ahí en fuera también me quedé con las ganas de ir a Brasil porque justo teníamos planeada una estancia en este semestre para ir y pues aprender más de los brezos ya que ahí está el laboratorio que les comento y era lo lo más que nos quitó la pandemia pero ojalá que que se pueda hacer sí esperamos que más adelante cuando ya se estén mejor las condiciones para viajar puedas ir a hacer desestancia a Brasil que por lo que nos cuenta se ve que está súper muy bien equipado ese laboratorio de Brio Sosa con un montón de gente que se dedica a este grupo me imagino que ha de ser así como de wow con todos ellos y ha de ser increíble sí bueno pues invito a todos los que nos sigan acompañando que aprovechen estos minutos que tenemos con Majo para hacerle más preguntas para felicitarla y demás y mientras tanto Majo algún consejo que les quieras dar a los que se quieren dedicar a estudiar Brio Sosa que se animen a estudiar Brio Sosa pues sí que se animen a estudiar Brio Sosa no es nada del otro mundo pareciera difícil así como lo planteo que no hay claves taxonómicas no hay nada de eso pero lo que les puede motivar es que pues ya se ha hecho gran parte de este trabajo ya están los muestreos hechos ya si les dan miedo bucear ya digamos no tienen que hacerlo o igual si les gusta bucear también lo pueden hacer y ir a explorar lugares que nos hagan falta y que estén en toda la disposición de aprender porque yo creo que por más estudiado que esté un grupo siempre va a hacer falta algo ¿no? entonces yo creo que lo más bonito es eso estudiar algo apasionarte y darle con todo perfecto mira por ahí te dicen que te vayas a hacer el doctorado ahora sí ay sí estaría genial muy bueno pues sí igual como dice Majo los invitamos ahí si hay algún biólogo perdido por ahí que aún no sabe a qué dedicarse pues que ya sabe que con el grupo de los virusos serán bien recibidos o igual si tienen dudas sobre virusos a lo mejor alguien está estudiando y se sienta solo pues ya sabe quién puede recurrir a Majo a Majo los puede orientar ayudar sí también eso es bien importante ¿no? porque nos han escrito chicas que están estudiando biología de Veracruz para preguntarnos si tenemos datos de Veracruz y pues todavía no pero es padre que se acerquen y te pregunten ¿no? claro si porque pues al final somos una red pequeña en los que estamos ahorita en Brizos en México entonces es padre que tengan esa confianza de acercarse así como lo hemos tenido nosotros los que hemos estudiado Brizos en México de acercarte a las personas adecuadas y que te ayuden ¿no? porque yo creo que muchas veces es como la pena o el miedo de decir ay si no me contesto pero pues no exacto que sea ni bien además pues Majo es súper buena onda así que ella los puede ayudar además es buenísima y con gusto no tengan pena ni miedo ni nada Majo los puede atender sus dudas bueno amigos aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Majo y para preguntarle o felicitarla y yo mientras tanto Majo te quiero agradecer que se haya estado con nosotros en esta tarde que nos hayas platicado acerca de los videos todo lo que haces y lo que aún falta por hacer muchísimas gracias por tu tiempo y pues no me queda más que desearte mucho éxito que vas a encontrar muchas cosas muy buenas interesantes nuevas especies que te va a tocar nombrar y pues mucho éxito en todo lo que venga y pues con todo en esa maestría a ti Gio al contrario muchísimas gracias por el espacio y por tu interés un gusto y pues hay que no te desanimes que si ahorita no se dio esa estancia en Brasil ya se va a dar más adelante como dice el doctorado o lo que sea se va a dar con todo oye y alguna vez no sé pues tú eres especialista en brindos y demás este tú eres especialista digo en brindos te gustaría no sé dar un curso una clase no sé sí fíjate que me encantaría porque pues a mí me hubiera gustado en la carrera quizás verlo más a fondo y creo que ya se implementó en el plan de estudios pero sí me encantaría porque yo siento que hay muchas dudas y que a través de los cursos que yo he tomado y de las experiencias que he tenido yo creo que es bastante importante que alguien te explique porque a veces yo me tardaba mucho en entender tan solo el proceso de recolección luego de limpieza nos pasó ahorita que justo le estamos ayudando a una compañera con su trabajo de doctorado que es de ARMS de estructuras de arrecife artificial y entonces determinamos todo lo que encontramos en las placas lo identificamos taxonómicamente y ella está ahorita elaborando un manual entonces también eso ayudaría mucho a los estudiantes que vean cómo pueden tener el procesamiento adecuado para los briosos porque incluso a mí ayer le estaba escribiendo cómo cómo haga los esquemas le dibujé con un con una pluma y un papel cómo los podía poner en el manual y me tardé mucho porque se oye un poco rebuscado a veces y pues que alguien te lo explique y te diga mira le haces así haces esto y ya aumentas tal es algo que agradeces mucho y que te facilita muchas horas de darte golpes en la cabeza y decir no entiendo y si lo estaría haciendo bien y otra cosa que es bien complicada es que en tu fragmento de muestra de concha que está el pedazo de colonia tienes que cortarlo y pues yo lo corto con cincel y martillo al principio me costaba mucho trabajo pero después le agarré maña y ya lo supe hacer pero que alguien te lo explique yo creo que en línea en escrito es difícil yo creo que no hay como enseñarle a un alumno directamente de persona a persona como como se debe hacer claro como tú dices o sea ahorita que dijiste que con cincel y martillo siento que si debes de tener de ahí muy bien marcado porque si no destruyes la colonia y fíjate que lo que mejor me ha salido es hacerlo sin miedo porque al principio tenía miedo y si salía todo volando y los tenía que ir a recoger al piso qué pena pero sí me pasaba y entonces ahora ya trato de hacerlo segura y sale mejor seguridad y de todo te pregunto si hay algunos parásitos que afecten a las urgencias híjole me parece que si hay un parásito que afecta la verdad no te sabría decir cuál pero sí creo que hay reportado uno al menos yo conozco creo que uno no te sé decir cuál pero sí hay ok ahí falta un estudiante que se dedique a estudiantes sí mucho bueno pues estamos llegando al final de esta increíble e interesante charla y como ya lo dije muchas gracias por acompañarnos por tu tiempo por hablarnos de este fantástico grupo que son los videos y pues invitar a todos que si no saben dónde ir a qué dedicarte pues los videos ahí los están esperando sí vaya que sí los están esperando muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde que estuvieron interactuando y mira por ahí te están diciendo que recuerdas que ya diste una clase en la FESI para los alumnos ah sí eso eso ha sido bonito la verdad que te busquen para que les expliques algo eso es lo más gratificante sí jamás no lo contabas que reconozcan tu trabajo lo que estás haciendo sí yo creo que eso es lo más bonito totalmente de acuerdo bueno pues muchísimas gracias a todos los veo el próximo martes con una nueva invitada y recuerden que esta charla se queda guardada en la IGTV por si la quieren volver a ver si la quieren compartir y también estará disponible en el canal de YouTube así que no olviden suscribirse muchas gracias a ti tío abrazos a todos bye